Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Alberto Rodríguez Sá. En San Luis hicimos lo que nadie en la Argentina creyó posible. Por 90 pesos hemos construido viviendas para todas las familias de San Luis. Tenemos internet gratuito en todo el territorio de la provincia. Rutas, caminos, autopistas, para ir al lugar donde uno quiera. En San Luis todos tienen empleo y con eso hemos combatido la inseguridad. ¿No me crees? Vení a verlo. Mi compromiso es hacer para la Argentina lo mismo que hemos hecho en San Luis.